Verán, el otro día estaba sentado jugando GTA San Andreas, y me pregunté a mi mismo algo que quizás muchos de ustedes han pensado, como hubiera sido este grandioso juego si CJ hubiera podido tomar algunas decisiones en la trama, como en GTA 4, y GTA 5, donde nosotros podemos escoger algunas decisiones que afectarán la historia. Obviamente esto no pudo ser posible en San Andreas, debido a que el juego fue lanzado en el año 2004, hace ya casi dos décadas, y en esos tiempos no se daba tanta prioridad a estos aspectos dentro de un videojuego. Sin embargo, yo abrí mi GTA San Andreas y me puse a crear misiones alternativas, donde los sucesos ocurren de diferentes maneras a la historia original, y CJ tomará otras decisiones en la trama, algo así como en los GTAs más actuales. Buenas chavales, yo soy el Kito Simots, y hoy les estaré presentando 3 misiones creadas totalmente por mi, las cuales van a representar situaciones desde diferentes perspectivas a la historia original del juego. Me gustaría que me dejaran su pulgar arriba pero ya, prometo que si llegamos a los 20.000 likes traeré más decisiones contrarias del juego, y también, que me siguieran en Instagram, recuerden que toda la nueva gente que me comience a seguir saldrá saludada en mis próximos videos, y ya por último, avisarles que abajo quedará el link con las misiones por si ustedes mismos las quieren jugar, solo necesitarán el mod de on. Bueno, sin mucho más que decir, comencemos con esto cracks. Bueno bueno, la primera misión alternativa con la que partiremos se trata de nada más ni nada menos que en Doze Lane, la misión en donde finalmente CJ acaba con los antagonistas, Big Smoke y Tempenny respectivamente. Sin embargo, añadiremos la decisión de que CJ puede perdonar al gordo mantecoso, y darle la oportunidad de volver a la banda, a pesar de todo lo que provocó. Ahora analicemos la decisión de tener piedad. Smoke, estoy aquí para encargarme de ti, maldito gordo traidor. CJ, ya me preguntaba cuándo vendrías. ¿Por qué hiciste todo esto? Éramos prácticamente familia. Me importa una mierda, mírame dónde estoy ahora, el mundo es mío, no me arrepiento de nada, ahora nadie puede tocarme, nadie. ¿Pero qué te ha ocurrido? Tú no solías ser así. Jaja, y a ti qué carajos te importa, jódete. Aún puedes volver, Smoke, vamos, no hay que hacer esto. Guardias, acaben con este Groove Street, lo tenemos. Y así chamacos, es como empieza la misión, ahora estaremos en un gran tiroteo contra las bandas de los vagos y los vallas, sin embargo Big Smoke no estará en medio de los disparos, ya que las palabras de CJ sobre que podía volver a la banda lo hicieron reflexionar unos breves minutos, es por eso que prefirió esconderse antes de matar a CJ y luego arrepentirse. Bueno, así nuestro negrito sobrevivirá unos minutos, hasta que no queda más seguridad para el gordo. Se acabó, todos tus hombres están muertos, no tienes salida Smoke. Ja, bien hecho, era obvio que los acabarías CJ. Vamos gordo, larguémonos de acá, no mataré a otro amigo. ¿Acaso crees que me aceptarán en la banda, después de todo esto? Bueno, no lo sé, pero tendrán que aceptarlo, lo prometo. Yo, yo lo siento mucho CJ, nunca debió pasar nada de esto. Déjalo ya colega, vámonos de acá. Me decepcionaste, Smoke, pensé que preferirías el negocio. ¿Y por qué no mejor prefieres esta? Estoy harto de obedecerte Tempendi. Maldito gordo estúpido, con mi nuevo recluta destruiremos tu culo. Pero si es el oficial Tempendi, a ver de qué estás hecho, pedazo de basura corrupta. Rápido Smoke, agarra mi pistola y terminemos con esto. Y así es como se arma la batalla de Sisypva, Big Smoke al no estar muerto ayudaría a CJ a acabar con Tempendi, y este sería el final del mayor enemigo de todo el juego, la verdadera persona detrás de todos los engaños y traiciones. Así, ambos acabarían tanto como con Tempendi, como con su nuevo secuaz. Frío como el hielo CJ, te dije que yo era el elegido para esto. Oye pensé que quizás podríamos pasar a comer algo de pollo al Club Kimbell. Ja 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 ja, es broma nene, volvamos con Sweet y arreglemos todo este desmadre. Y así negros, es como CJ perdonaría al gordo manteca, algo que muchos de nosotros hubiéramos querido ver. Ahora pasemos con la siguiente misión. Vale, la siguiente misión es la del sabré verde, donde nos enteramos que somos traicionados por el gordo y el drogata, solo que en esta versión, nosotros seremos Little Weasel, un miembro que traicionó a Grove Street, y Tempendi nos pedirá que vayamos al enfrentamiento para matar a Sweet. Y así, es como nosotros tendremos el control de este vayas, y deberemos dirigirnos al cruce donde era la batalla, y acá en vez de enfrentarnos a la banda morada tendremos que ir matando a los Grove Street Families, los cuales serán muchísimo en un comienzo, pero irán muriendo poco a poco por el ataque de los vayas, hasta que finalmente se aparecerá Sweet, y nos enfrentaremos contra él. Little Weasel, maldita rata traidora, acabaremos contigo desgraciado. Y así comenzará el enfrentamiento donde Sweet queda muy herido, obviamente Little Weasel tiene el objetivo de matarlo, pero debido a que la policía estaba muy cerca no logró hacerlo, sin mencionar que en este momento CJ estaba en camino para salvarlo. Como podrán ver, es una perspectiva diferente, pero que a la vez ocurre al mismo tiempo que la trama original. Little Weasel, la paz me viene, larguémonos de acá. Maldita sea, esto no ha terminado, ¿a dónde creen que van, vayas hijos de puta? Aún, aún puedo combatir contra ustedes. Vámonos rápido, él solo se va a morir ahí, lo has dejado más agujereado que un queso. Y así tendremos tres estrellas de búsqueda, y deberemos escapar al escondite, donde nos reuniremos con Tempenny y le informaremos que Sweet está muerto, claramente sin saber que realmente CJ llegó a salvarlo. Es una perspectiva diferente a la original, pero ahora pasemos con la última misión. Para quitar la seriedad del vídeo, les mostraré esta última decisión de CJ, la cual ocurre en la misión Robin Uncle Sam, y vale, resulta que en esta misión Ryder le ofrece a CJ drogarse, sin embargo este la rechaza, ya que todos sabemos que el negrata está en contra de las sustancias. Sin embargo, ahora analizaremos cómo sería CJ si estuviera en una misión completamente drogado, así como en GTA V. Ryder, sordo de mierda, joder otra vez se está drogando este negrata. Oye CJ, ¿me podrías decir por qué nunca terminé la escuela? Porque vendías drogas desde que eras solo un niño, pequeño traficante. No, no fue por eso negro el cahuete, es porque soy demasiado inteligente para esa mierda. Jaja ya estás mamón, como tú digas drogata de mierda, eres un genio. Toma CJ, hice mi propia verba, está combinada con otras sustancias para que te pegue como mamá después de reunión. ¿Qué dices? No me gustan esas mierdas, y lo sabes bien Ryder. Solo fumate una, no seas rajado CJ, nos lo debes. Vale, solo una, y nada más, ¿me oíste pendejo? Toma negrata. Ryder, ¿pero qué? ¿pero qué diablos me diste? Jajajaja, traeré la cámara para recordar este momento. Y así damas y caballeros, es como CJ comenzará a tener unas alucinaciones a nivel bestial, partiremos cayendo al vacío, todo el ambiente se verá muy abstracto y extraño, y mientras caemos CJ se cuestionará por qué se dejó influenciar por el drogata. Luego de estar cayendo un rato, CJ estará nuevamente en suelo firme, pero acá se viene el momento más fumado de la misión. Ah, 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 CJ estará alucinando con muchísimos Big Smoke, y tendremos que matarlos a todos. Después de eso, nos enfrentaremos a los tres maestros de los gimnasios, donde los tenemos que vencer a mano limpia. Y finalmente, debemos saltar unos obstáculos para llegar a la puerta, donde finalmente encontraremos la salida de las drogas, y podremos despertar. Esta misión está completamente fumada, sin embargo es bastante divertida de jugar, ya que representará una decisión de CJ, en la cual decide ceder ante las sustancias. Les recuerdo que las misiones estarán abajo por si ustedes las quieren jugar, y ya sin nada más que añadir, pasemos a finalizar este vídeo. Y hasta acá el vídeo de hoy cracks, los invito a dejarme su pulgar arriba si fue de su agrado, suscribirse y activar la campanita, y compartirlo con todos sus amigos para que más gente llegue al canal. Síganme en mis redes sociales, encontrarán los links abajo, al igual que las misiones. También pueden comentar que otras misiones o decisiones les gustaría ver, y ya sin mucho más que decir yo me despido, soy Simots y nos vemos en la próxima, adiós a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!